Hola amigos buenos días hoy tenemos la receta de carne de res en entomatado y veamos como siempre nuestros ingredientes tenemos un kilo de carne de res un kilo de tomate verde tres cuartos de cebolla y un ajo dos cucharaditas de chipotle y dos cucharaditas de sal y un poco de aceite nuestro primer paso va a ser poner litro y medio de agua en una olla express si no tienen olla express o sea no importa lo pueden poner a cocer en una olla común y corriente vamos a poner nuestro kilo de carne de res vamos a ponerle el ajo el cuarto de cebolla y un poquito de sal y esto lo vamos a poner a cocer por media hora cuando empiece a sonar nuestra olla le bajamos el fuego y empezamos a contar 30 minutos nuestro siguiente paso va a ser a cortar nuestra cebolla la podemos partir en una mitad y hacer medias rodajitas de este modo y así toda nuestra cebolla ahora vamos a cortar nuestros tomates de esta manera los partimos en cuatro y luego hacemos pequeñas revanitas ya que tenemos nuestros ingredientes ya picaditos entonces en una cacerola vamos a poner al fuego y vamos a poner aceite porque vamos a así tronar primero que nada nuestra cebolla ya que nuestra cebolla empieza a dorar es momento de vaciarle el tomate picado lo vamos a revolver bien con la cebolla ya que lo tenemos bien revuelto vamos a ponerle nuestro chipotle yo solamente utilice dos cucharaditas de salsa de chipotle pero si a ustedes les gusta muy picante pueden ponerle una latita de chipotle completa y nuestra sal y de esta manera lo vamos a dejar cocer durante 20 minutos ya que pasó nuestra media hora y nuestra olla dejó de echar el vapor entonces nuestra carne de res debe estar perfectamente cocida y nuestro entomatado también este quedó un poco caldosito si lo quieren un poco más seco lo dejan hervir más rato pero también si lo quieren así caldosito bueno lo pueden dejar igual el entomatado nos sirve para cualquier tipo de carne lo pueden poner con carne de pollo con carne de puerco o en este caso que lo vamos a hacer con carne de res y entonces ha quedado nuestro entomatado en carne de res y mmmm amigos que delicia lo podemos presentar con un poquito de arroz y a comer se ha dicho y y y y y